La alcaldesa Anapati Peralta de Benito Juárez, Cancún, que ha dado instrucciones desde la madrugada para que se proceda a la destitución del director de la Policía Auxiliar de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, Alejandro Ariel Peña, al registrar un comportamiento que no va acorde con los lineamientos de nuestra institución de servir y proteger a la ciudadanía. Estaba en estado de ebriedad, si le llaman estado inconveniente, no, estaba en estado de ebriedad, estaba borracho, sí, en las afueras de un local lanzando consignas y también advirtió y amenazó a un reportero y entonces dice la alcaldesa Peralta, reiteramos con firmeza nuestro compromiso inquebrantable de brindar espacios seguros para todas y para todos, pues qué bueno por la capacidad de reacción, sí, venga.